Este domingo siguen los trabajos para reparar la energía en el sector El Tesoro del Barrio El Poblado. Las fuertes lluvias de ayer ocasionaron la caída de varios postes de energía que generaron la interrupción del servicio en el sector El Tesoro del Poblado en Medellín. Debido a este daño, actualmente se tienen tres transformadores de distribución sin servicio, para lo cual nuestro personal operativo se encuentra en el punto, retirando el material vegetal, reponiendo la postería afectada y levantando las redes primarias de energía para normalizar en el menor tiempo posible el servicio de energía en el sector. Además, hubo inundaciones en vías públicas y en el Politécnico Jaime Sazacadavid. Según el Dagred, no se reportaron lesionados. Precisamente Medellín sería declarada en emergencia climática. Así lo dio a conocer la secretaria del Medio Ambiente durante una audiencia pública en el Consejo de la Ciudad, convocada por los habitantes de la Comuna 8 de la capital antioqueña. La audiencia pública en la que habitantes de la Comuna 8 de Medellín pedían mayor atención para los problemas de inundaciones, avenidas torrenciales, deslizamientos y otros malestares derivados de las lluvias, sirvió. Tenga claro que sí va a haber declaratoria de emergencia climática. A partir de este próximo 2 de noviembre de 2022, Medellín estará en emergencia climática. Con el plan de acción de la declaratoria de emergencia climática, lo que estamos buscando es hacer un plan de choque en la inmediatez que articula a diferentes actores, tanto de la comunidad, corporaciones ambientales, así como diferentes dependencias del distrito de Medellín. Con la declaratoria de emergencia climática anunciada por el gobierno de Medellín, la ciudad podrá hacer frente a los impactos que tiene derivados del cambio climático y atender de mejor manera los problemas de la comunidad. Es contar con un plan que podríamos llamar de choque, en donde hemos priorizado estrategias como la activación de los consejos comunales, vamos a llevar la gobernanza a los territorios, en donde vamos a tener intervenciones directas de debate con la comunidad para la toma de las decisiones locales. Según la funcionaria, ya han hecho reuniones de trabajo con el gobierno nacional para buscar recursos y establecer prioridades de intervención en la ciudad que ayuden a disminuir los efectos en Medellín del cambio climático en el planeta.